¿Cómo te estás preparando para enfrentar como profesional el desafío de la sostenibilidad? Soy Margarita Marín, directora académica del Diplomado de Sostenibilidad Corporativa y desde la Facultad de Economía y Negocios quiero invitarte personalmente a formar parte de esta experiencia transformadora. En este diplomado exploraremos el apasionante mundo de la sostenibilidad empresarial. Aprenderás cómo empresas pueden generar un impacto positivo en el medio ambiente, la sociedad y sus resultados económicos. Imagina tener las herramientas necesarias para liberar el cambio en tu organización. Podrás implementar estrategias sostenibles, optimizar procesos y contribuir al desarrollo de una economía más responsable y consciente.